y cómo se va a casar a su hermana mañana, por eso, ¿está terminando más? ¿está bien? No, pero eso no es nada, podría haber hecho con su novio, si con él se va a casarlo con usted Mi deber como más, tengo que ayudar a su hermana Bueno, vamos a cambiar el tema, ¿me pueden acompañar entonces para ir a comprar el vestido que me voy a poner para mañana para la boda de mi hermana? ¿Voy? Sí, ¿puedes? No voy a poder Ah, bueno, entonces, pues, lo dejamos para ver si en la noche tiene tiempo para que lo hagamos ¿Voy a ser a la noche? Buenos días, mamá Buenos días ¿Me acompañas a buscar el vestido de ella? Claro que sí ¿Qué? Mamá, acaba de decirme que usted no va a poder acompañarme a mí, ya veo que de verdad a ella la prefiere Yo no tengo que acompañar a ella Ah, sí, también, también, que la acompañen, que me vaya bien, no me voy a mi cuarto ¿Por qué no vamos a tres? No, ya no sí Pero es que yo no voy, yo contigo no voy a ningún lado ¿Por qué es así conmigo? Es que tú, no sé que tienes... Tienes razón tu hermana, vamos, papá, no voy a comprar tu ropa No, 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 esa idea no me gusta Está bien, vamos mamá, vamos con mi vestido ¡Chau! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cambiaramos al führmon flashes de salud! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Rebeca, yo traje algo para ti, esta portería, yo no lo quiero. Rebeca, ¿por qué? Porque no me gusta, no me gusta. Ella siempre quiere comprar a tu mamá. No quiero perder con mi mamá. Sí, mira, mira. Rebeca, ¿por qué? ¿Cómo será que tiene tu mamá? ¿La está ceguando? No, mamá, la está ceguando. Ella tiene ceguando. La está cegada eres tú, Rebeca. Ella tiene ceguando. No es cierto. No se ha dado cuenta que la joven está en el mundo. Ella no le ha robado nada. Claro que sí, mamá. Ella compró el tecido para que yo mañana me voy a comprar. Es ridícula. No, ella quiere ver si es muy cierto, Rebeca. No, mamá, de verdad. Ya la cego. Ya no me quiere como algo. Si te quiero, hija, tú siempre vas a ser mi princesa. ¿Por qué sientes eso que tiene tu hermana? Que no más que no es bueno. A Dios no le agradan los celos que tiene tu hermana. Acuérdate de lo que pasó con Caín. Ay, 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 otra vez con Caín. A ver, mamá, ya tengo esta historia hasta aquí. Sabe que a mí la Biblia ni me gusta leerlo. Ya sé, Caín mató a su hermano a Verca porque tenía celos. Pero yo no siento celos de mi hermana. Además, si Caín mató a su hermano, a lo mejor por eso le están haciendo lo mismo. No, a lo mejor le va a volver el cariño de sus padres por eso. No, mamá, usted te está haciendo. Anda, por favor, mamá, yo la quiero. Véame a mí. Díseme atención. No, usted ya me está rechazando. Ya que estuvo ahí, soy para la escuela. Pero mañana es un día que a mí me vale, vale bastante para mí. Es un tiempo hermoso para que... Bueno, espero que Dios se trate en su vida. Yo estoy llorando mucho y yo te puedo obrar en su vida, Rebeca. Piénsalo bien. No me ha cambiado, pero voy a cambiar. No me ha cambiado. No me ha cambiado. No me ha cambiado. No, no, no. No, no, no. Ya, ya lo tengo. Un gran punto. Es del día, no me ha cambiado. Yo, mañana, mañana, yo haré una gran... ah ya, perfecto, eso lo voy a hacer hija, ya estás lista, ya es tarde apúrate hija, los invitados están esperando apúrate hija, ya está, bien que hermoso, está aquí, mira que bonito pero aquí está mi hermana, para que yo vaya o que sí, Rebeca está lista pero guau, qué hermoso, qué bonito es algo bueno, pero la más bonita yo antes que salgamos al jardín con nuestros invitados, qué les parece que hacemos un brimis para festejar, no, bueno para, sabemos que estamos tristes porque te vas hermanita, pero no sabes porque me duele pero la verdad, para que te vaya bien con tu matrimonio, qué te parece, me parece bien pues brindemos por su novia y que te vaya bien en tu matrimonio sed, salud mamá adiós salud hermana ay, reire Gabi ay, de entonces a mi hermanita perdona mamá, mi vecino la verdad no era mi intención mi vecino mamá a mi vecino proclamada se me trancó ¿Qué? Se me tronchó y se me tiró el vino. Fue sin querer. ¿Cómo lo va a hacer tu hermana? Mira, no tenemos tiempo para ir a comprar mi vino de novia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Rebeca! ¡Rebeca me tiró su vino en mi vestido! ¿Qué? ¡Rebeca me tiró el vino en mi vestido! ¡Rebeca! ¿Qué? ¿Cómo que te vas a casar con ella? ¡Tú no te casas acá! ¡Siempre a ti te ha ido todo bien y a mí no! ¡Rebeca! ¡No te metan ustedes! ¡No se metan! ¡Rebeca! ¡A ti siempre te ha ido bien! ¡No! ¡A ella siempre le ha ido bien con todos! ¡No! ¡No es esto! ¡Tú me robaste el amor de la madre! ¡No! ¡No! ¡No me robaste! ¡Risas! Todos los novios tienen de mí. ¡Tú eres coqueteado y acción! ¡No! ¡Máme, no! ¡No! ¡No soy celosa! ¡Mira, no! ¡Es que eres coqueteada! ¡A la tuya! ¡A la tuya!